Bienvenidos a colecciones 88, en este caso les traigo marquillas de cigarrillo, otra parte que me faltaba de colección, en este caso son etiquetas no box, por ejemplo, la Lucky Sticky, esta es del año 2006, la Lucky Sticky del año 2014, otro diseño por supuesto, la Lucky Sticky Cinema, esta es vieja aproximadamente de 2006 también, la Lucky Sticky Común del año 2013, la Lucky Sticky, esta es la Lucky Sticky, bueno dice Filter, Flavor, el Lucky Sticky es original Smoker, la Lucky Sticky Común pero color negro, de menta, con metaliza, la Chesterfield Común, la Chesterfield Classic, la Chesterfield Classic de otro diseño, la Chesterfield Filter, la Común, este es año 2006 más o menos, la Imparciales, esta es vieja, Imparciales año 2014, Imparciales año 2013, Particulares año 2011 más o menos, Particulares 2013, esta es el 2014, Particulares también, la Benson, la Benson 2013, Benson 2014, Benson del 2006, Conway también del 2004, Conway del 2013, Conway Bipalmal, este es año 2014, C.J. Común, color blanco, C.J. color amarillo, C.J. color cremita, amarillo también, año 2014, esta es C.J. tradicional, Amato amarillo, año 2015, la B.8 2005, precisamente roja, diseño viejo, esta B.8 es nueva, 2014, la B.8 verde, mentol, esta es también 2014, la Colorado, año 2014, acá aquí está, la Colorado 2013, esta Colorado 2003, Virginia Sleep 2002-2003, esta también Virginia Sleep 2002-2003, Dorados, esta es del año 2006, aproximadamente, esta Dorados, es del año 2014, Parisiones, esta también 2005, si me lo recuerdo, esta Parisiones 2013, esta es la Parisiones roja, año 2014, una Nex blanca vieja, no suele decir tiempo, la Nex común, rojo, blanco y azul, la Nex filter, esta sí, 2013, esta también es filter, pero dice, Billy Mori, 2014, la Melvo azul con gris, 2013, Melvo roja, classic, 2013, Melvo classic, con unas cositas, acá, B.8 iN.C. bu mu twins, del año 2014, esta B.8, viejo, 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 viejo es ser 2000 outIEも、いい establish clarity, B.,ектор alive to before abroad, 2004, 2005, 2006, B.8, color azul, Blue classic, blue, B.4, a,аже Fe, gris con azul, 2014, B.8, quality, rojo por 2006, B.2, Sí, 2013-2014, la 4370 del año 2004, 4370-100, esta es del año 2013, 4370 común de 20-2014 el diseño, la 4370 diseño bien viejo, esta debe ser aproximadamente año 2002, y esta 4370 vieja de 100 debe ser año 2000 aproximadamente. Bueno, espero que les haya gustado, eso es cierto por hoy, pueden seguir subiendo videos de álbumes de fútbol y de etiquetas, muchas gracias, chau.